Están circulando las fotografías y los mecanismos para acercarse. La gente tiene que ser medianamente contacto estrecho o tener alguna sintomatología. Si no, no le van a practicar el test rápido. Identificar en Cisprendos al menos es desde las 11 hasta las 13 y en numerosos barrios de la ciudad. Mientras, por ejemplo, se sigue juntando gente en las colas de los bancos. Y esta contradicción a la que asistimos permanentemente. Marce, ¿estás en la cola del Banco Galicia? ¿Es así? Contanos. Así es, Pauli. Mirá, te diría que en este momento es de 40, 45 metros por calle Sobremonte. Estamos precisamente en Belisarfil y Sobremonte. Y esta es la cola del Galicia. Le vamos a pedir, Andresito, que dé vuelta la cámara y vamos a mostrar la del Nación, donde también es sumamente pronunciada. La que está mostrando en este momento es la que tiene que ver con el cajero automático. Pero está la otra. La otra que también es bastante extensa para... Claro está, aquellos que llegan con la posibilidad en el turno, recordamos que la actividad bancaria estos días se ha venido resentida por lo que cronicábamos ayer, ¿no? Las sucursales del Supervil, las tres superficies, como así también la del Banco de Córdoba, la parte céntrica, al frente de la plaza, mejor dicho. Y estaba habilitado, claro está, la que tiene que ver con la de calle Sobremonte y la de General Paz y Pedernera, digamos, como actividades, entonces, del banco. Vamos a consultar a la gente, digamos, porque estamos casi a 36 horas de la decisión que ya fue refrendada, comunicada, tanto por el COE como por el Intendente Juan Manuel Llamoza, respecto de esta vuelta de fase 1. Señor, no la molestamos, estamos en vivo. La vuelta a fase 1 en la ciudad, ¿qué opinión tiene? Me parece que es correcto, que debería haberse tomado esta medida antes. Bueno, ¿le da tranquilidad el hecho de la vuelta a fase 1? Sí, por supuesto, sí. Sí, mucha tranquilidad, sí. ¿La ciudad por allí no estuvo a la altura de las circunstancias y con el tema del distanciamiento para tener que volver a estas circunstancias? Creo que la gente, todos nos hemos relajado y bueno, y por eso sucedió lo que sucedió. Muy amable, muchas gracias. Bueno, señora, la molestamos un segundito. Bueno, tenemos acá el funcionario de Miguel Alonso. Seguimos. Caballero, lo molestamos un segundito. A la vuelta a fase 1 en la ciudad, un análisis. Creería que es lo correcto, aunque sea 10 días, como para reducir un poco los contagios, porque la gente no para. Ese me parece que está bien lo que están haciendo. ¿Hay que extremar los controles aún con la vuelta a fase 1? Seguro, los controles hay que extremarlos, seguramente. Bueno, muy amable, muchas gracias. Marce. Bueno, seguimos, acá está hablando por teléfono, señora. Te molestamos un segundito. ¿Qué opinión te merece? La verdad a mí me parece bien. Entiendo a los comerciantes, porque también somos comerciantes, pero me parece que más que fase 1 debería venir por la conciencia personal. Me parece que esta tiene que ver con la conciencia de cada uno, no con lo que nos puedan imponer. Tiene que ver con cada uno que sabe lo que tiene que hacer. Me parece que no puede ser que nos tengan que andar corriendo de todos lados. Tenemos que poner cada uno lo que tenemos que poner para no ir y felicitar a los médicos que están poniendo todo y están en la primera línea. O sea, no entiendo a la gente que sale sin barbijo, que se junta todavía y ven el esfuerzo que hacen los médicos para lidiar con esta enfermedad. ¿Hay una relajación en la ciudadanía para tener que volver a esta circunstancia? Yo trabajo y por trabajo tengo que venir todos los días. Vas caminando y ves grupos de gente charlando sin barbijo o mal puesto. Y vas a decir, ¿qué hace que no esté en su casa? Porque en definitiva si no vino a trabajar con... Yo trabajo en un esencial, entonces me parece que no... Eso, quédate en tu casa, sería el mensaje. Quédate en tu casa, si no tenés que venir acá o a donde haya mucha gente, quédate en tu casa. Muchísimas gracias, muy amable. Sí, Pauli. No, preguntarle justamente, ¿toda esa gente ha sacado turno para hacer trámites al banco? ¿No? Porque son gente que tiene turno asignado seguramente en una y otra entidad bancaria. ¿Es numerosa la gente de la escuela de los bancos que enfocamos recién con Andrés? Sí, y en algunos de los casos también pensás que ha tenido que reprogramar, ¿no? Lo ocurrido ayer, lo que cronicábamos ayer en las diferentes entidades bancarias y crediticias de la ciudad, hace que se sume al que ya había sacado turno en el día, el que viene de arrastre por situaciones X, ¿no? Por cierre de algunas superficies, por el hecho de que hayan tenido que realizar hisopados a algunos trabajadores bancarios, bueno, por un motivo que fuere, obviamente la actividad es creciente. Y me parece que va a ser creciente también las próximas horas, ¿no? Tomando como parámetro la vuelta a fase 1 el próximo sábado, eso va a hacer que obviamente la gente se va a volcar masivamente a hacer compras, masivamente también a las cuestiones bancarias, porque el sábado se vuelve a fase 1. Bueno, a estar atentos con eso. Pero también, de nuevo, un consenso general en las 3 o 4 personas que le preguntaste, Marce, ¿no? Esto de la vuelta a la fase 1 como acertada, ¿no? Sí, 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 sí. Ha calzado bien, me parece, la noticia. Incluso, digamos, una señora, digamos, que en este caso tenía comercio, ¿no? Que también se ve perjudicada de la actividad industrial, porque obviamente la cuestión pecuniaria, los ingresos van a ser totalmente distintos en los próximos 10 días. Ya lo decía hace un ratito también Pablo Dama, ¿no? La venta aún en Internet no está siendo lo suficientemente satisfactoria como para que realmente pueda llegar a suplir a la cuestión presencial. Es una venta pequeña, genera un mínimo movimiento, pero nada que ver, digamos, con la cuestión presencial de los consumidores en los negocios, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, ahí está el movimiento en un punto neurálgico en el que está nuestro móvil, como el que vemos allí en las esquinas, la intersección de Vélez-Sarfiel y Sobremonte, las dos entidades bancarias con cola, con turnos asignados, y la gente que en su mayoría está de acuerdo con la toma de la decisión del intendente, cuya conferencia de prensa escuchábamos hasta hace instantes, previo a hablar finalmente con el doctor Almada para entrar en detalles de lo que va a ser esta fase 1, en la que entra Río Cuarto a partir del sábado a la hora 0. Ya volvemos con nuestro móvil en las calles de la ciudad, porque seguimos con Puntal AM. Gracias.